A ver, antes que nada quiero aclarar que la información que les traigo tiene sus respectivas fuentes, nada de lo que les comparto es inventado por mi, afortunadamente y desafortunadamente tenemos múltiples fuentes de cuales creer toda la información que les comparto, y digo desafortunadamente porque para esta temporada al parecer todas las fuentes con las que contamos no coinciden en absoluto. Como ya les había mencionado en videos anteriores, se esperaba que el skin prestigio de esta temporada fuera para Revenant, Pathfinder, Octane, incluso Watson, en los videos más recientes y gracias a las fuentes con las que contamos, se descartan a todas las leyendas principales para la obtención de un skin prestigio esta temporada, es decir Pathfinder queda fuera de la lista. Pero recientemente como les mencioné en uno de mis últimos videos, resulta que el skin prestigio de esta temporada también podría ser para Ash. Bueno, el día de ayer Tordán Smash nos sorprendió con más información sobre la próxima skin prestigio. Tordán es muy confiable por el simple hecho de que sus filtraciones son internas, es decir no tienen nada que ver con los archivos, sino con los mismos trabajadores de Respawn y Electronic Arts. En su video menciona que existen tres posibilidades de leyendas que podrían obtener skin prestigio para esta temporada. La primera es Horizon, no dice por qué simplemente la mencionó, pero también mencionó que es poco probable porque sería ilógico que lancen un skin prestigio y una reliquia para la misma leyenda en una misma temporada. Así que bueno, Horizon también se descarta. La segunda posibilidad es para Fuse, pero no se emocionan tanto porque el mismo Tordán menciona que la fuente que le hizo saber esta información no parecía del todo confiable. La tercera y última opción es para Valkyrie, y ojo, esta es la más confiable porque Tordán menciona que esto se lo hizo saber directamente un desarrollador. ¿Por qué le darían un skin prestigio a Valkyrie? En resumidas cuentas, porque todas las leyendas que están teniendo skin prestigio en el pasado tienen algo que ver con pilotos de Titanfall. De hecho desde un inicio cuando sacaron el skin prestigio de Bloodhound yo se los dije, es como si estas skins representaran la evolución de las leyendas a pilotos. Y de hecho no fue difícil llegar a esta conclusión, porque cuando se empezó a filtrar este skin de Bloodhound, su nombre en código decía la palabra piloto. En el lore, Great en el pasado se supone fue piloto, no nos han dicho que de Titanes, pero lo especifican como tal piloto. Bangalore estaba siendo entrenada para volverse piloto. Bloodhound hasta donde yo recuerdo se supone también fue piloto, pero es algo que no nos han explicado. El único que en todo caso no coincide con todo este tema de los pilotos es Kaustig. Pero bueno, no necesariamente el lore tiene que estar involucrado con Titanfall, simplemente como se los dije, es como si las leyendas evolucionaran a ser pilotos. Por lo que menciona a Tordán, en ocasiones pasadas esta fuente ha sido muy precisa. Si lo piensan bien, todo este tema de los pilotos va muy bien con Valk por el simple hecho de que es su legado. Su papá mejor conocido como Viper fue piloto de Titán, uno de los pilotos más reconocidos de la campaña de Titanfall 2. Tordán seguirá trabajando en obtener más información de dicha fuente, a ver si es que nos lo puede confirmar antes de que nos lo confirme el mismo juego. Así que si llegan a salir más novedades sobre este tema, tengan por seguro que se las estaré compartiendo lo más pronto posible. De todos modos recuerden, tomen toda esta información con las pinzas. Repito, toda la información que les he estado mostrando es sumamente confiable. Incluso lo de que Ash podría tener un skin prestigio puede ser cierto. Como siempre, ya saben que son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que dejen su manita arriba, que compartan con sus amigos, dejen un comentario y si no están suscritos, se suscriban. También les agradecería mucho si visitan mis demás redes sociales, las cuales encontrarán aquí abajito en la descripción. Casi todos los días hago stream por medio de Twitch, así que los veo al ratito. Subo videos casi todos los días, de hecho todos los días. Así que bueno, sin el afán de alargar más este video, yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.